Música Buenas tardes gente hermosa de Facebook ahora aquí dialogando con un servidor 100% guapo tenemos la presencia de que yo no necesito entrevistarlo ni presentarlo automáticamente ustedes saben que es la perrusca bienvenido y buenas tardes gracias por haberle me tengo que poner de pie delante de este ay oye papá pregunta al millón siempre has sido un luchador exótico la pregunta al millón la respuesta no no, no siempre he sido un luchador exótico cuando inicié inicié como un luchador normal con mascarita y como te llamabas en aquel momento me llamaba mucha gente ya lo sabe me llamaba galaxy galaxy con masca con masca la perdiste no, no, no simplemente lo dejé en el clóset lo guardé y salí yo o sea y en dado caso que bueno, ahorita estás muy bien en tu personaje ¿tú volverías a atrás con tu luchador? me ha dado la tentación fíjate me ha dado por qué no hubo un momento como que se que decaí un poco y dije pues por qué no hay que probar pero pues no ya volví a agarrar otra vez la seguridad ni a alguien la gente ya volvió a por siquiera levantar y estás a gusto si, porque yo veo que tu personaje es guau desde que sales y más ahora en los eventos de Juárez en la triple A que sales es un show un espectáculo grande y muy padre si, gracias a Dios volvimos volvimos porque si me de cierta manera me apagué pero ya resolvimos gracias a Dios oye, pregunta cuando tú te invitas a los programas de triple A das un excelente show y grande y si te contratan unos locales es darse el mismo show con la misma intensidad o no pues ¿qué te puedo decir yo? la misma gente lo ha visto la misma gente ve que yo sea gimnasio municipal sea una arena local sea donde sea yo igual puedo luchar hasta en el suelo y de ahí empecé el mismo show a mí me enseñaron a a ras de suelo ¿tú como luchador exótico eres rudo o tengo o se manejan las dos pues hay unos que se manejan más técnicos y hay unos que se manejan más rudos pero yo puedo manejar las dos en tu papel en el mismo en tu papel pero es diferente el trabajo entonces como técnico pues es otra cosa es más el show y como rudo pues es más algo es más hacer renegar a la gente si si porque pues ese es el show de ustedes da una buena presentación un gran espectáculo no show como que vamos a dejarlo así un espectáculo un espectáculo para que la gente pues ahora sí que diga valió la pena lo que es y manejas las dos manejas que es a ello y a ras de l'hono si eso yo sí ahorita ya no soy tan a ello verdad ya 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 pasaron los años pero todavía de repente me aloco y si me aviento y dos cosas aunque me regañan verdad pero es un placer si por la última vez yo vi que no si vi de cicatriz no cicatriz no se ve pero aquí está después hacemos un close up ahí si de hecho yo te vi después de eso y te dije ¿cuántas puntadas? tres puntadas y se ve más grande de tres puntadas esa cosa pero sí fue bastantito si estuvo aparatosa vale la pena la verdad pues para mí para uno como luchador es como yo cuando yo yo me accidenté y llegó el promotor y luego me dijo ya para adentro y yo le dije no y luego me dijo ¿cómo que no? le dije no le dije nada más que me venden y yo voy a suyarlo o sea me dijeron que estás loco yo le digo no no estoy loco le digo o sea esto me gusta y con mucha gente saben que amo la lucha no no sí así yo soy fan somos seguidores mis hijos y pues se ve que sí haces todo un espectáculo le digo mucha gente se burla de un luchador pero no sabe lo que uno siente de estar ahí arriba el que la gente te apoye el que la gente te aplauda hasta que la gente te abuche eso vale la pena vale la pena para uno máscaras ganadas o campeonatos has tenido algo cabelleras en tu caso máscaras no campeonatos tampoco cabelleras he tenido he tenido cabelleras como de sertinella cuando empezamos en el poliforo guau jugambilia que es un luchador de chihuahua exótico también chiquis black dubie 4 si no mal recuerdo el perro infernal creo que nada más por ahí oye y bueno si cuando ganas la máscara te quedas con la máscara en tu caso ahorita pues no pero el cabello pues agarras un mechón y lo guardas y dices este güey lo desvane pues yo creo que no lo guardo pero se queda aquí si y aquí en el video de hecho cuando ahorita me dicen quien va a venir pues la perrusca y en caliente empezaron a buscar perrusca y no vimos videos porque fotos creo que no o no supieron localizar pero de volar me llegó el video tuyo de estar en la triple A en Ciudad Juárez estabas al lado de estaba este Rey Arturo también ahí con su camisa Superman no recuerdo como se llama pero acá ahorita hará momentos de tu llegada que estuvimos viendo esa lucha y también grande ¿y tampoco va a venir el tío? si pues gracias a Dios ahora cinturones pues la verdad créeme lo que un cinturón no te hace ni más ni menos para mí en lo personal a mí un cinturón la verdad nunca me te lo sabe o sea porque eso no quiere decir yo soy más bueno o más malo simplemente la gente cataloga la gente mira un cinturón y realmente hay veces que hay veces para mí que hay cinturones que hay un cinturón que realmente no lo merecen estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque de hecho no sé a qué creo que cuando perdí la máscara le dije cómo la había perdido él dice fue buena lucha dijo pero ¿me la robaron? entonces digo ¿es justo eso? me dice ¿sabes qué? es respeto al público perdí por por lo que quieras perdí y por respeto ahí te va la máscara y eso no se me hace justo porque tienes no sé cuántos años con la máscara te la puesta con un chingo o mal golpe o simplemente te hacen un desmadre y tienes que entrar a la máscara no es justo ¿tú propones? se supone que eres un muchachor profesional tienes que cumplir y como dice la gente no le puede espallar bueno en lo personal ¿no? fans tienes más fans como mujeres hombres niños ¿quién te sigue más? gente que puedo decir que de los tres tanto como hombres tanto como mujeres porque cuando te presentas todo gritan y yo también ¡ahí está todo el que rollo! y esperamos ver si es lo mismo o otro tipo de espectáculo porque tú eres un chumbre pues sí lo haces de todo tengo muchas no sé tengo un ámbito con los niños que las habíamos aún así siendo exótico de repente traes un gorrito de repente de repente sí de repente la bandita de repente esta de repente mi manera gay no la otra vez dije oye me gustas algo de este pero lo voy a poner consigo pero tú no eres un luchador entonces ya no puedes dije bueno sin glitter ni nada tienes un hijo que es tu yo creo es tu fan número uno en todas las luchas que se ha podido yo yo estoy siempre arriba mi esposa y tu hijo abajo y este me ha tocado que está gritándote de repente pues es un bebé que ha dormido pero es tu fan de repente veo un video que subes y él este se pone tus cosas y agarra accesorios y yo lo veo que anda así entonces de hecho aquí viene a ver allá trailo ya es y la pregunta sería hola allá mira hola hola ¿quién es papá? Marrecio Marrecio grita mi hija la perrusca ¿no? le da vergüenza le da pena le da pena este ¿tú dejarías que después de todo lo que hace este yo digo él va a ser luchador y no nomás yo hay varios fans este tú dices no a lo mejor quiero pensar que dices no por todo lo que has pasado porque se sufre porque la gente no ve que cuando tú eres una estrella pasaste dislocaciones fracturas golpes este hay problemas en familia y tú no me imagino yo que por eso tú no quieres que sea eso ¿estoy bien o estoy mal? o ¿cuál es el punto que tú no quieres que él sea así? pues es que la lucha de cierta manera es batallar hay envidias hay de cierta manera hasta racismo o sea hay de todo la lucha es una profesión igual que la de un ingeniero igual de un de X es una profesión digna pero es donde hay mucho riesgo pero más bueno exactamente obviamente mira si él le gustaría pues creo que yo lo apoyaría pues creo que yo lo apoyaría diga papá papá yo quiero ser luchador pero una cosa lo apoyamos si lo apoyo yo no lo dejaría que subiera si no lo siento que está preparado oye tu esposa quedará ella como mujer y este vuelo madre yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo no no y en lo personal ni yo no no estoy de acuerdo por eso dije bueno las cosas que yo he pasado ya en este largo tiempo que ya son 12 años 12 años de luchador y pues la verdad es que es batallar es batallar es yo fui la primera vez al gimnasio y créeme lo fueron buenas viejas el querer estar en una lucha estrella le cuesta y hoy cualquier luchadorcito ya sube a una estrella cualquier luchadorcito ya porque una gente ay es que me mete cinco gentes ay es que la gente le grita ya por eso es un luchador estrella te lo digo porque me tocó subir con un luchador exactamente exótico y te lo juro no sabía dar unas patadas voladoras entonces el que queda uno o sea si yo lo golpeaba yo quedaba como un aprovechado y si yo le hacía todas las cosas quedaba como un tonto entonces es donde le digo ahí es donde tú tienes que que esa esa pregunta es muy importante digo tú como profesional con una carrera grande y con tanto año tú ya no sé cuántas peleas has tenido porque si pudiéramos encontrarlas por años son muchos son entre viernes y domingo o los más puros domingos siempre va a haber una función y esa función es importante para ti y digo es una experiencia cada función que tú pasas llega un Rafa mira y te lo voy a decir y lo va a hacer público hay dos o tres personas que me han dicho wey tienes el cuerpo tienes el carisma tienes todo digo pero hay chingazos hay chingazos y no no me gustaría que me pegara así de fácil ahora llega el Rafa y le enseñan a dar los tres maromas órale mira wey te vamos a poner acá ok y llega un profesional como tú he conocido varios llega uno como tú y digo ¿qué voy a hacer? entonces tú tienes que dar un show porque para eso vamos a verte así nadie conoce a Rafa ¿cómo le haces tú para sacar esa función y me pones unos madrazos o qué pego ¿cómo le harías tú a ellos? pues es que tienes mucho que ver tiene que ver todo o sea un luchador profesional sabe cómo hacer todo aunque sea el más tonto así te lo puedo decir un luchador profesional puede hacer que se vea como el más profesional perfecto con eso ¿ha recibido ofensas después de haber luchado por ser tu estilo de luchador? sí 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 he subido que maricón que hot pero es parte de eso pero es parte de o sea yo no te ofendes yo siempre lo que he dicho mientras que no me toque no hay problema o sea porque se supone que yo como luchador yo se supone que yo soy un arma blanca yo sé algo que la gente normal no lo sabe que es caer que es dar un golpe que es dar patadas pero no fíjate que todo esto sí yo me acerco y te ofendo y tú dices pobre güey tú y con uno tengo con uno tengo sí y la verdad que me vean muy acá hay cosas fíjate una vez me tocó y exactamente con alguien yo estaba entrenando con alguien así que estaba flotashor y pues yo nunca he sido flotashor y estábamos entrenando y él me levanta y todos me la empiezan a regar y dice uy mira te levantó el mamadito le dije ¿qué tiene? digo si tú piensas que porque yo no estoy mamadito yo no sé le dije deja que me pongan el suelo me puso mis pies mira así lo volteé y me digo ¿qué güey? ¿cómo? se le hizo una llave no lo volvió le hice una llave yo leí las espaldas y todos me dijeron ah caray digo es que aquí no tienes que estar fuerte o sea aquí es y esa parte es saber exactamente no, no, ahora sí que decimos nos somos derechos al vapor sí no, pues de hecho ¿dónde has querido pisar y que no has llegado? te voy a por ejemplo mi ejemplo yo siempre he soñado con estar en un Mr. México pero tengo que pasar ciertos escalones hay ciertos gastos este hay mucha preparación por X motivo no he podido llegar tú has tenido un chingado quiero llegar ahí pero no ¿dónde es? pues yo creo que el sueño de todo luchador llegar a un consejo mundial llegar a una triple A ya como parte de la empresa porque tú tú yo no sé yo no sé pero como luchador local o sea igual en Chihuahua como luchador o sea que me han llevado a Torreón como luchador local o sea no como ya como una empresa con la empresa pero ¿a ti te gustaría pertenecer a la empresa? pues sí y a la vez no porque la oportunidad la tuve la oportunidad la tuve ya hace tiempo pero pues lamentable bueno no lamentablemente para mí pues yo tengo hijos yo tengo una esposa o sea y pues si yo no como ellos no comen entonces el irme yo a a probar pues era sufrirla y yo he escuchado de gente que se ha ido para allá ha durado años y no llegan y no llegan y no y se vienen sin saber si en un mes pudieron haber logrado después de yo tuve a X persona dice yo estuve dos años la sufrí la batallé gacho este es difícil estar allá y luego de repente este se vienen y me dijeron güey te hubieras quedado dos meses le digo te hubieras quedado dos meses más o todo un año otra vez porque yo he visto vatos y buenos no habrá bien y dicen no llegué es que es difícil es que se cuenta o sea tú llegas o a las que eres el segundo nombre hay muchos miles detrás de ti y más con un personaje normal yo creo todavía yo siento que yo como exótico hay exóticos y hay esto pero no es tanta la competencia como exótico y yo te lo digo yo en mi punto la gran disha y bueno mi gran satisfacción es que a mí el señor Apache que para descanse fue el que a mí me hizo la invitación pero él me dijo vaya y pruebe yo soy el que da las pruebas y vaya y pruebe y por algo te lo dijo ajá si no lo sabía es que no usted me quiere decir te dio algo a ti pero por equis y cosas no llegaste no más bien no me aventé ahí perfecto yo fui pero por mi parte pero quería de vacaciones por así y fui y entrené y fui ah o sea si te diste el gusto de haber estado ahí pero no fíjate que yo yo como también digo bueno yo soy otro tipo de atleta pero como seguirme siendo atletas este a mí me gustaría digo sabes qué me gustaría llegar bien preparado si gano que bueno y si no pues me traigo unas ocho las fotos porque si quiero estar ahí bueno tú sí lograste llegar mi gusto fue el que yo entré a entrenar como cualquier gente ¿estamos hablando de Arena México o no? sí bueno no Arena México yo fui a entrenar con Último Guerrero yo fui a entrenar con el señor Último Guerrero y ya se cuenta que o sea yo fui y no fui ni como luchador ni como nada yo fui como persona normal a mí me pusieron allá va el luchador la gente que quiere ser luchador ellos no sabían que yo ya era luchador así como tu fanca está ahí sentado exactamente y me empezaron y me empezaron a poner a entrenar normal y luego de repente que en ese tiempo estaba el pequeño alcohol y mini máximo que eran los los que estaban cargados entonces empiezan a ver a la gente y luego me dicen oye tú ya luchas y lo digo ¿por qué? y dicen no es que tú ya sabes muchas cosas y entonces ya me jaló con la gente que ya era luchador y luego me dijeron entonces ¿qué estás haciendo allá? le digo pues vengo a aprender vengo a ver cómo entrenan aquí y le digo ah da su cuenta que ya cuando me vio me jaló con el luchador y me puso a entrenar con él ¿tú fue ahí? no pues obvio y luego cuando llegó último guerrero no olvídate aprendí siempre por ejemplo yo me digo bueno voy a entrenar con X persona o he entrenado con mi propio ídolo porque todos tenemos uno y yo lo busqué y dije ¿sabes qué? tú eres mi ídolo y yo tuve la oportunidad de entrenar con mi ídolo a lo mejor yo no fui nada para él pero él siempre no lo ha sido para mí yo tuve la oportunidad de luchar ok olvídate ¿tienes alguna llave propia personal o un giro o un grito algo tuyo que diga ahí viene la perruca o te identificas con una música bueno si la música pues si la persona la gente ya me identifica tan solo con la pura canción la pura canción de la cumbia de la perruca y me ponen otra y me ponen otra y me ponen esto y no es lo mismo con la cumbia de la perruca la gente identifica que voy a salir yo y ya la gente uy ahí va gotito ya voy a saludos oye en la lucha o o funk por ejemplo yo me ha tocado a mí muchas veces tomar anjos contigo este no me ha tocado los besos que se dan en la lucha arriba del ring que hay un este que da la media vuelta y toma la papá sandunga el beso es real o nomás esa o uno lo ve de lejos y pensamos que es beso ¿qué hay? el beso es real no estamos en vivo pero que dice el público dame un beso no dame un beso y te digo ay ya y bueno jamás lo hago por ustedes nada vamos a dejarlo así o sea el el pues es un besito yo veo que es un besito pero si hay roce de labio o no para darle este está mucho se supone que sí no en todas las no en todas las a mí me toca arriba porque pues estoy jodido no puedo pagar las primeras filas pero si se ve que hay un este y todo ay que la emoción porque nos hemos pero me ha tocado luchadores sé que realmente ellos te dicen sabes que no ah tú le dices sabes que no 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 es que le digas pero ellos de antemano como sabes que tú eres un luchador exótico se van a cuidar ajá él te cuida pero él sí le dicen sabes que en mí en mi persona no 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 pero te puede gustar me han platicado sí sí yo sé fracturas hermano en todo este 18 años de lucha 12 12 años 12 años perdón en esos 12 años de lucha este no pues quién sabe podríamos yo preguntarte a qué edad empezaste tanto Dios no entremos en dilemas ok fracturas fracturas nariz ¿fue golpe o fue caída una patada ¿ya ven? ¿ya ven? una patada para todos esos güeyes que dicen que la lucha es puro mira ahí está la fractura y yo aquí te estoy viendo y está como está mentida está mentida la tenía muy bonita y el clín traió una patada que no la esperé y adiós nariz ¿tuviste tiempo sin volver a la lucha después de esa fractura? no ¿cómo eres muy caliente? la siguiente semana la siguiente semana este ¿qué más? mi hombro tengo el hombro de la lenta bajo de mi hay que hacer bueno tengo caído el hombro de la lenta ¿tiene un nombre cuando dicen tengo tantas dilucesiones ¿sabes? no si es que si te sale ok ¿puedes decir? porque mucha gente me dijo oye ¿pero qué es eso? dilucesiones es entonces loca bueno yo no tengo dislocado yo nada más tengo de la clavícula yo tengo mi hombro y mi aleta abajo pero eso no te impidió seguir hay dolor me querían operar me querían poner una placa pero así no la verdad no porque si me ponen una placa pues olvidate ya no puedo usar yo pregunté ¿puedo quedar ahí? yo pregunté yo digo que te va a pasar la deformidad y eso sí si me quito yo creo que el traje se me vea así el hueso aquí y mi hombro acá pero dijiste mejor así que si gracias a Dios que cicatrices 12 puntadas 8 puntadas 3 puntadas otras 3 antebrazo astillado ¿qué más? o el frente el frente fueron como 6 y pues rodillas y hay una pregunta tú estás casado tienes tu hijo este tu esposa y tu hijo ven tus lesiones y este de repente me imagino yo quiero pensar que el pago el costo del evento vamos a suponer que fueron 10 dólares pero esas cocidas te las paga la empresa o tienen que salir de tu cuenta no, no se supone que cada empresa que te contrata no se hace caro simplemente te apoya ok entonces quiero ahora entonces si estoy en lo que yo digo este tú ganas 100 pesos vamos a suponer que no es eso ganas miles de dólares pero son 100 pesos y vas al este y por eso pagaste 500 o sea no solventaste ni de tu lucha tus gastos todo lo que más bien y aún así sigues luchando ahora tu esposa y tus hijos te ven sangrado te ven esto y aún así te siguen apoyando o te dicen no te subas mira lo que te pasó ten cuidado pues es que más que nada se asustan sí pues uno como fanático se dice no madre y está sangrando y de repente vemos el video que subes todo sangrando con esa madre que casi se ve el hueso y es impresionante y sí y sigues en esto pues vamos a hacer perfecto wow pregunta que para ti no vas en realidad tienes que ser 100% gay para ser un luchador exótico o yo veo que sí que no 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 esto es cuestión de cada quien yo digo que es cuestión de 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 su mismo tabú pero hay panes que de repente si yo fuera gay y tú eres guapo a pesar de que ay ya me estoy destapando pero bueno lo siento mi amor que se vaya uno con la pinta y si quiera sí créemelo y me ha tocado o sea personas que sí son realmente gays y me dicen y se van con la pinta de que yo soy gay una vez me acuerdo mucho yo salí de una arena entonces yo tenía otra lucha yo bajé friega agarré mi malete y voy al carro y viene un muchacho detrás de mí y lo mismo oye 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 espérame como era era guapo también o no recuerdo pero recuerdo que si se miraba si es una dama porque no tiene memoria esta dama si se miraba así y me dice oye si eres y lo yo si soy gay si eres gay yo le digo no es que trabajo el personaje pero siento que le rompí el corazón pero trabajo mi personaje pero respeto mucho mi personaje y respeto mucho más a la gente gay no tengo nada en contra de él yo soy de criterios ampliamente respetando todo y a mí no para mí para mí para mí es normal perfecto cobras la foto un fan después de una lucha porque en mi caso vamos otra vez yo lo voy a aclarar yo te pido una foto y mis hijos y te subes hasta donde estamos en mi caso para tomarte la foto por la foto yo perdón una vez las calientitas así siempre tú o es el ambiente no sé no aquí está bien pero este cuando te pedimos la foto tú subes y lo haces así en caliente mi pregunta es hay empresa que te dice que cobre la foto porque no creo que tú pero a ver me ha tocado empresas que sí pero pues un servidor yo la verdad yo me debo el público hay veces hay veces que mucha gente no te alcanzas a tomar juntos con toda la gente y hay gente ay qué payaso no se acarto pero es que hay otra lucha atrás y te dicen ándale o sea porque la gente ya está esperando la otra lucha ya tiene que aventar la siguiente lucha entonces hay veces que si yo pudiera subirme hasta allá o donde la gente me hable yo lo hago yo ahora otra el de la la X empresa que te contrata te dice sabes qué no te tomes fotos por X pero nosotros te esperamos porque somos fans y queremos una foto contigo güey te toman la foto con nosotros sí he tenido regaño por eso me han regañado no sé por qué si te dije pero aunque sea después de la foto no de él o de esa empresa después de yo luchar bajando de luchar no hay fotos si quieren fotos acá y hable pero yo no ahí un saludo al primo espero que no primo tengo tu invitación aquí te espero y vamos a hablar de muchas cosas porque como empresario que deben de ser creo que nosotros vamos a ver un espectáculo estoy de acuerdo pero la empresa hay muchos detalles que a lo mejor ustedes no lo ven pero nosotros como fan ellos como luchador hay muchas cosas te espero güey este qué mensaje le das toda la juventud de hoy que bueno para X deporte pero en especial para la lucha libre que decimos bueno mi hijo yo uno de mis hijos este quiere pesar y hay maromas y hay golpes y yo pues en mi lugar digo pues no pero tú que recomiendas pues que se preparen más que nada que se preparen hay muchos lugares donde pueden entrenar donde se pueden realmente enseñar este lindo deporte y pues no subir a nada más porque hay muchas lesiones y son y peores créeme y ya hasta muertes han pasado entrenando con malas caídas así que ahí quedas pero pues que entrenen y que si les gusta para adelante fechas de tus próximas luchas donde con quien fechas mañana bueno si mañana viernes fechas serían 25 25 25 de mayo en San Antonio 27 triple A aquí en Nato Municipal y creo que el 3 el 3 de junio me presento con la empresa 915-656 primo donde quiera andas acá andamos primo y el 21 en el gran retiro de a ver las cónicas no es esta no luchador 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 este punisher se retira se retira y por el arco por punisher no no se creo que ya por el por decisión de ya tienes muchas lesiones por cuál motivo tú decidías hasta aquí llegué en lo personal yo no me quiero ver mal arriba de lo que si Dios quiere y te presta vida de unos años más dar todo y retirarte sin que como ciertos luchadores ya no me van a dar tu a presentar y uno paga uno paga para ir a ver qué pedo pero pues ya no oye que tú ya estás arriba de arriba de tus compañeros ya están así con miedo no se me van a deshacer yo me quiero retirar yo me voy a retirar más bien el día que yo diga sabes que ya no puedo ya no me siento con el aire ya no me siento que la gente me grite ya no siento ahí yo no me quiero retirar como que la gente oh ya está dando las no ok quiero retirar bien muy bien bueno pues llegamos al final este estoy agradecido bendecido de tu visita este gracias por haber venido oh muchas gracias eres grande por eso estás en donde estás no gracias y estás en muy buenas luchas este esperamos para todos los muchachos que nos siguen este que nos mandes tus nuevas presentaciones ya ves que hay unos si los fallos ok mandándolos para tu hilos y para que la gente sepa donde vas a estar en estos muchas gracias y espero que sigan apoyando pues se despide 100% guapo y la perruchca nos vemos chiquita muy buen día chicos por favor despido de favor no se olviden suscribirse aquí aquí en mi canal y también síganme en mis redes sociales ya que todos todos los viernes sin falta nos va a subir un video de un fisiculturista un luchador o un boxeador cualquier atleta que esté en este hábito por favor no se olviden aquí está mi canal y mis redes sociales gracias